Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las primeras lecturas de los sigilos para este año. Sagitario, como siempre al principio dejaremos salir una cartita para que nos hable de ti, qué te está diciendo, en qué situación te quiere hablar, de qué situación. Después una lectura, una línea para ver qué es lo que está viniendo hacia ti, un susurro de los ángeles y al final tu sigilo. Al final de esta lectura te dejo explicado de manera breve cómo se activa para obtener de sus favores en tu vida. Y signo de Sagitario, si quieres una explicación un poquito más detallada, ves a la última lectura de los sigilos que ahí estará todo bien explicado. Vamos allá, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que estés súper, súper, súper bien y espero de todo corazón que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos allá, Sagitario. Una cartita para Sagitario, gracias. Ocho de oros y mira que he dejado que salga y esta carta le ha quedado a Virgo, puede ser, no lo sé. Total, una carta, signo de Sagitario, de que nos está hablando de que muchos de vosotros os estáis, vamos a decir, a veces es un cambio tremendo, ¿vale? No viene a ser un cambio que hace la gente todos los días, ni es una cosa muy vista que digamos. Pero como digo, gracias a Dios en este canal hay gente especial, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tú eres puro fuego, de hecho eres esa flecha y has cambiado de esencia que digamos, has cambiado de energía. Bueno, tu esencia es la que es, pero has cambiado de energía a la tierra. O sea, que vamos a decir que eres Sagitario, que siempre apunta alto, que es una energía de súper movimiento, es una energía increíble, pero que al mismo tiempo ahora mismo me estás vibrando con unas energías un poquito más lentas, quieres hacer las cosas perfectas, ya no te estás dejando llevar por tu impulsividad, que digamos esa que nos da a veces. Me incluyo como alguien de elemento fuego y mucho fuego, por lo tanto lo entiendo perfectamente cuando digo tremendo cambio. Te estás dejando llevar por el elemento tierra, una energía práctica, el aquí y el ahora. ¿Qué es mejor hacer ahora y qué es mejor no? En vez de qué me sale, qué me nace. Claramente es una combinación increíble, pero como esencia ahora mismo te está dominando el elemento tierra, ves a buscar en tu carta natal cómo está el elemento tierra, pues en esta carta que digamos. Y estamos hablando aquí de una energía de una persona que ha decidido hacer lo correcto en el aquí y el ahora, y de manera súper terrenal, como he dicho antes, pero oye, cuando digo terrenal no es nada malo, ni mucho menos, sencillamente pues es una de las muchas energías que tú tienes, pero que es una energía de perfección, quieres hacer las cosas bien a la perfección, ya no estás dispuesto a tomar ningún riesgo que te vaya a desviar, que digamos, de tu paz, de tu estabilidad, de tus objetivos. El ocho de oros, como digo siempre, es una promesa del universo de que vas a tener, la vas a tener, esa oportunidad por la que estás tú dedicando tanto esfuerzo y tiempo y energía, la vas a tener, esa oportunidad, porque esto, esta energía viene de un cambio de creencias y cuando digo esto no tiene que ver con la religión, pero por algo te han hecho Sagitario, para que corrijas un poquito esa actitud o para que la equilibres, ¿vale? Y esto es, como digo, no se ve todos los días. Vamos allá, Sagitario, ¿qué más cosas se tienen que decir? Sagitario, Sol, Luna, Arstenente y Venus, gracias. Vamos allá. Estás aprendiendo mucho. La muerte, ya te digo, cambio de creencias, una regeneración increíble, caballero de bastos, bueno, como digo, por mucho que quieras cambiar, eres lo que eres, con un paje de oros, la papisa y el cuatro de copas. Vamos allá. Signo de Sagitario. Caballero de bastos, es una energía de mucha, mucha pasión, es una energía de una rebelión, que digamos, pero a base de cierta verdad que tú tienes, de tus sueños, tus anhelos, porque un caballero de te bastos se mueve, como he dicho, con mucha pasión y está dispuesto a hacer muchos cambios, pero porque tiene una base, porque sabe lo que quiere, sabe lo que hace, tiene ese conocimiento, como he dicho, porque vienes aprendiendo muchas cosas, pero para ello te tocó desaprender cosas para aprenderte otras. Esto es una energía de viajes, cambios en lo que tiene que ver con lo laboral, lo económico, es una situación bastante, bastante buena. Noticias de comienzos, de paje de oros, una situación bastante buena. Puede que tengas aquí un aliado, sencillamente alguien que te vaya a aconsejar y te va a dar un consejo bastante bueno con esto. El paje de oros muchas veces es una persona que sabe más que tú de cierta situación, porque por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que sabe mucho más, como alguien del banco, por ejemplo, como un gestor que claramente va a saber más que tú, en las situaciones legales y todo este tipo de cosas. Puede que esto sea una amistad, que se quiera reconciliar contigo, sencillamente que se quiera apuntar a este cambio que tú estás haciendo, una persona nueva. Con la carta de la papisa, esto nos está hablando de mucho éxito y mucha paz, mucha paz. Signo de Sagitario. Yo no sé. Me da la sensación de que una mujer de tu familia, claramente mayor que tú, sabe de algo espiritual y puede que haya rezado por ti o que te haya hecho algún ritual de protección, porque lo tienes. Y esto viene a ser, como dije, gracias a una señora mayor que tú, que tiene una sabiduría increíble. Que tú creas en esas cosas o no creas, eso ya es algo tuyo. Pero esta energía es de una protección increíble. Total, tenemos aquí una situación buena. Puede que con el tiempo desees viajar y que te dé penita un poquito dejar tu tierra y todo este tipo de cosas, porque tienes allí sueños o sencillamente recuerdos. y esto puede que no sea un viaje muy largo, porque es una energía de caballero, por lo tanto, largo, 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 no puede, a lo mejor sí, no lo sé, pero que te va a ir bastante bien. Abrimos, abrimos no, abrimos la segunda lectura, bueno, un desvío que digamos, vuelvo a la energía del éxito, la victoria, una etapa muy larga de tu vida, de mucha paz, mucha calma, y vamos a decir, signo de Sagitario, si me permites, esto te lo voy a decir. Puede que algunos de vosotros, cuando ya empieces este cambio, bueno, y si estás en este cambio, se te venga un consejo. Esto es lo que quería yo abrir. Se te venga un consejo, pero por tú, por tus energías, porque tu energía es más alta, porque tu energía es de caballero, sabes lo que hace, y que se te venga alguien con una energía de paja, ya sea más pequeño que tú, ya sea pues alguien principiante, lo que sea, que te vaya a dar un consejo, y tú estés al igual, me lo vas a dar tú a mí este consejo, tú no sabes de qué estás hablando, a lo mejor yo sé más que tú. Repito, hay gente que sabe más que tú, y más que yo, juntos, con esta energía de la papisa, puede que estés ahí diciendo, no, porque este cambio que yo estoy haciendo es el que me hace sentir bien, ¿vale? Pero volvemos a la energía de la tierra, ¿vale? Esta energía del 1 y 1 y 1, 2, de manera práctica, puedes estar mucho tiempo, es como que te está diciendo, ahora mismo tú eres el que manda, claramente desde siempre, pero ahora más que nunca, tú eres el que manda. Quedarte en esta situación en la que tú estás, por mucho éxito que te esté dando, o abrir una rama en este camino, o en otro camino aparte, que digamos que te va a dar más victoria, que te va a dar más éxito, que te va a dar más calma en tu vida, y, o rechazarla, y que te vas a quedar con aquello ahí, ¿será que todavía puedo hacer eso que me han dicho? ¿Será que todavía está esa oportunidad abierta? Ahí está. La oportunidad que te dije antes, sí o sí, la vas a tener. Si tú estás preocupado por la salud de una persona que hay a tu alrededor, claramente para esas cosas el médico, pero aquí están hablando de sanar, de sanar, y de que puede que haya alguien aquí, que, bueno, que no haya querido ir al médico, y que ha estado, pues, autosanándose, automedicándose, pero bueno, en fin, sagitario, un par de cartitas más, dos de bastos, y el cuatro de espadas, por eso, dos de bastos, te está hablando una persona probablemente de tu mismo sexo, y así es, si eres mujer, pues esto va a ser una mujer, y si eres un hombre, pues esto va a ser un hombre, en general, que te va a aconsejar, o que te va a dar su punto de vista, o que te va a decir algo, porque es una energía de planificar, el dos de bastos, muchas veces nos está hablando de una nueva posibilidad de hacer las cosas, para que te salgan diferentes, y mucho mejor, vale, signo de sagitario, no lo ves como un ataque, no lo ves como un ataque, o no lo ves como alguien, que esencialmente te quiere desviar del camino, sino pues te quiere ayudar, para que puedas hacerlo mejor, y esta persona, llámala a Dios, llámalo energía, llámalo como tú quieras, te va a decir justamente, lo que tú necesitas, para obtener esa oportunidad, por la que te has dedicado tanto tiempo, a lo mejor, y por la que te has roto el cuerno, a trabajar, a trabajar, y a trabajar, con un cuatro de espadas, pues te está diciendo, oye, esto viene a ser, esta persona no te está diciendo las cosas, porque si repito, es una mandada, es una enviada, del cielo, del universo, para darte este mensaje, no te están diciendo, que lo cojas en plan, ale, esto es mío, pero al menos que lo medites, al menos que tengas en cuenta eso, no tiene nada de malo, porque para algunos, yo te digo las cosas como aparecen, puede que estés esperando, vale, puede que estés esperando, y que digas, no, es que esto no sale, voy a actuar, genial, perfecto, pero te están diciendo, escucha el consejo, escucha el consejo, a todos nos ha dado, a veces la pájara esta, de decir, no, yo voy a actuar, que no me espero, y la acabamos fastidiando, la acabamos fastidiando, así que, signo de Sagitario, y más con esta carta, de caballeros de bastos, que es una energía buenísima, pero que su energía, vuelva a bajar, porque se abre un camino, hace cambios, y después la energía baja, por lo tanto, esa cosa que inició, le puede quedar, grande, vale, porque esta situación, que te están diciendo aquí, que es lo que iba a quedar, un 10 de oros, más estructura correcta, y estable en esta tierra, no puede haber, justamente un 8, un 10, estamos hablando de aquí, de una buena economía, para ti, para los tuyos, para tus hijos, y tus nietos, y todo, 10 de bastos, vale, que esto es una energía, bastante buena, esto es una energía, muy buena, de comunicaciones, de comienzos, y volvemos a hablar, de energías, de enseñanzas, por algo, te está costando, y no estoy diciendo, que te tiene que costar, sino tienes que aprender, para que te deje de costar, es como una piedra, en el camino, que una vez que, que la superas, más adelante, pues esto vamos a decir, como que vas a ser, más fuerte, y sabio, y ya no van a ver, ya no van a ver, de eso más, un 10 de bastos, es una sobrecarga, es como que Dios, Dios, mío, que no sé, que no sé, pero por algo, es como que, yo te voy a decir una cosa, esa impulsividad, tiene que ver, con tu manera, de ver las cosas, y una cosa inculcada, a lo mejor, vamos a poner el ejemplo, de que tú tenías aquí, un padre, o que tienes, a tu padre, el típico hombre, vamos a decir, de la vieja escuela, un hombre que siempre, pues que, se ha buscado, la vida, y le ha costado, por lo tanto, tú llevas ese impulso, repito, por algo tan hecho, sagitario, llevas ese impulso, de tu padre, en ese, es un ejemplo, para salir hacia adelante, te están ofreciendo, que hagas las cosas, de manera diferente, que lo medites, y que veas las cosas, desde otra posibilidad, que digamos, desde otro punto, y un seis de espadas, aquí hay un cambio, sí o sí, hay un cambio, bastante bueno, sencillamente, que lo veas como tal, porque aquí tú vas a cambiar, vas a volver a cambiar, de energías totalmente, es como que vas a estar haciendo, una ruta, que digamos, por la rueda de la fortuna, que está en ti, está en tu vida, está en tu vida, y esto es prosperidad, para muchos años, signo de sagitario, esto lo consigues, en una semana, que digamos, lo consigues rápido, depende de tu capacidad, de tu energía, de rendición, me rindo, ante esta energía, que tengo que ver, habla, déjame escuchar, que es lo que me tienes que decir, para aprender, la papisa, energías de aprender, vale, justamente eso, del cuatro de copas, que tú dices, que muy aburrido, esto de esperar, no me apasiona mucho, aprender de esa situación, no me gusta mucho, esa posibilidad, que me están dando, pero es que se te está dando, justamente para liberarte, para darte esta prosperidad, y esta energía, bastante bueno, hay un camino abierto, vamos a ver, sagitario, un susurro de los ángeles, a ver que te tiene que decir, y después nos vamos, con los ángeles, se me da, que esto ya, ya se vino a tu vida, hace tiempo, no sé por qué, que se me da, que esto ya existe, para muchos, esto ya existe, en tu vida, tiene que ver, con tu misión, de vida, y la misión de vida, sabemos todos, que no viene, no viene jamás, antes de que tú, hayas sanado un karma, ahora si tú, la vas a buscar, te vas a fastidiar, con el karma, por lo tanto, esto está yendo, vamos a decir, cosido, poco a poco, una nueva oportunidad, que justamente, quizá, no te llame mucho, la atención, y va a ser justo eso, que te va a liberar, de una carga, de una carga, vamos allá, sagitario, nombre no, espérate, esa que ha caído, ahí está, la primera carta, te está diciendo, si no es sagitario, la belleza, de la naturaleza, ahí, puede ser, la respuesta, a lo que buscas, vuelve a conectar, con la naturaleza, hoy, vale, no sé, salir a pasear, salir a dar una vuelta, a lo mejor, te gusta mucho, caminar, por los sitios, naturales, que digamos, y hace tiempo, que no lo haces, por A o por B, porque un 8 de oros, no es una persona, que se divierte mucho, que digamos, la otra carta, bueno, él va a decirte lo mismo, simplifica tu vida, y la respuesta, que buscas, aparecerá, vale, porque, puede que estés esperando, y ante la, la carencia, de lo que es la paciencia, que digamos, pues dices, actúo, no pasa nada, yo actúo, en fin, signo de Sagitario, vamos allá, como digo, todo tiene que ver, con las creencias, y las creencias, las primeras creencias, son kármicas, vamos allá, un sigilo para ti, Sagitario, para ayudarte, en este camino, por favor, tiempo, de brillar, vale, tiempo de brillar, de darte a ver, de darte a conocer, y de, que llegues, a crearte aquí, oportunidades bonitas, este es tu sigilo, no hace falta escribir, lo demás, te están hablando aquí, signo de Sagitario, de, crear energías, resonantes, que digamos, y resonancias, para oportunidades, de oro, como hemos dicho, estás buscando, una oportunidad, y la vas a tener, pero vuelvo a decir, no sé a qué signo, le he dicho eso, no sé cómo está, el elemento tierra, en tu carta natal, pero como que tú estás ahí, a lo mejor, súper terco, en que esta situación, tiene que salir así, esta situación, tiene que ir así, ya nos gustaría, pero muchas veces, los caminos, se te abren, mediante, pues otro sitio, y en este caso, mediante una persona, un consejo, o algo así, es lo que te ha quedado, signo de Sagitario, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao. ¿Cómo activar un sigilo? Mira, coges una vela, ya sea la larga de cocina, ya sea de estas chiquitinas, las de té, no, sino una vela, pues una vela, un poquito larga, que digamos, la coges, la purificas, la limpias, con un poquito de humo, ya sea de un incienso, ya sea pues, con un poquito de palo santo, de salvia, la blanca, lo que haya, con un poquito de humo, mientras eso se quema, lo empiezas a pasar un poquito por ese humo, coges tu sigilo, por ejemplo, vamos, este es el que, fíjate, el que quedó de fuego, vale, este es el sigilo, vale, coges y lo dibujas en tu vela, el color que quieras, yo prefiero el blanco, ya que sustituye a cualquier color, y vale igual, con un rotulador, con algo de madera, con algo natural, y lo escribes en tu vela, y al activarlo, mientras tú estás dibujando, ese sigilo en tu vela, vas visualizando, que es eso que tú quieres, vale, que es eso que tú quieres, por ejemplo, esto es un sigilo del fuego, pues yo voy a visualizar mi energía, pues con mucha, mi vida, con mucha energía, mucha renovación, cosas que están yendo súper bien, esa cosa es, no sé, la cosa esa que yo quiero que se arregle, se está arreglando, este tipo de cosas, y lo activas, eso es activarlo, lo colocas en un sitio seguro, por ejemplo, yo tengo la cosa esta, pero claro, aquí, lo que tengas, y la enciendes con una cerilla, jamás, de los jamases, con el mechero o algo así, no tienes, pues una cosa de madera, algo largo, una hoja, lo que sea, la enciendes, y con eso, a la vela, que tienes que salir, que tienes que irte a dormir, lo que sea, la apagas, jamás, soplando la vela, porque inviertes, tu deseo, la apagas con una cucharita, una cucharita, o así, lo que tengas, o así, lo que puedas, cuidado que no te quemes, y la dejas ahí, la necesitas, pues de aquí un rato, pues de aquí un rato, este sigilo, por ejemplo, el que te quede, lo activas las veces que quieras, por ejemplo, ahora yo necesito activar esto, por lo que sea, por otra, otro tipo de deseo, pues lo haces, lo mismo, es tu sigilo, vale, otra cosa te quería decir, nada más se activa un sigilo, a la vez, tú has visto a lo mejor, tu signo solar, lunar, ascendente y Venus, y de repente, hay cuatro sigilos, nada más se activa un sigilo, uno, porque si no, va a ser un caos total, un caos total, vale, un caos, un sigilo, y cuando ves que se está ya, consiguiendo eso, que tú, que por lo que has activado, esta runa, pues activas el otro, las veces que quieras, y si quieres ayudar, a que se cumpla más rapidito, hay que buscar el equilibrio en todo, porque tú estás obteniendo, los favores, que digamos, de ciertas energías, vamos a llamarlas así, por lo tanto, hay que buscar el equilibrio, mientras tú vas por la calle, y ves a una persona, que necesita, pues una galleta, pues le das lo que puedes, con, o sea, en tu mente, como que tú estás equilibrando las cosas, para que se te cumpla esto, sea que se cumple antes de que ayudes, antes de que des dinero, lo que sea comida, se te cumple antes, pues una vez que se ha cumplido esto, pues das, pero es mejor que busques tú el equilibrio antes, esto ha sido todo, si quieres, pues una explicación más detallada, ves a la última lectura, de cada signo del sigilo, que está bien explicado, que se os cumpla absolutamente todo, que se os cumpla, y que se os, vamos, que se os regale, absolutamente todo, gracias, y hasta la siguiente, chao.